Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo, pa-pa, y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo, pa-pa, y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Pum-pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra, 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 ra Y la cosa suena Y el pum 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 Tú quieres hookah, pásamelo 20 Tú quieres hookah, pásamelo 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásamelo 20 Tú quieres hookah, pásamelo 20 Tú quieres hookah, pásamelo el mente Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no, te voy a hacer tu lío aquí mismo ¿Qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a dar un problema Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a dar un problema En el fin, goz, grrrra En el fin, goz, grrrra Skibbidi-pap-pap En el boom, 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 boom Boom, boom En el boom, 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 boom Boom, boom En el fin, goz, grrrra En el fin, goz, grrrra Skibbidi-pap-pap En el boom, 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 boom En el boom, 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 boom You don't know, eh The boy's not hot Men's never hot Perspiration cream ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!